Yo tengo la llave Baby, te gusta como te lo hago yo Tú susurrándome al oído que te hace el amor No le importa el mundo yo Busca su insta, tiene OnlyFans Mami, tu citadura, mueve la cintura Tú enfermo y tú eres mi cura Mami, tu citadura, mueve la cintura Me sube la temperatura Dime ¿Cómo quieres que te ponga? Dime ¿Esta noche te toca? Dime ¿Cómo quieres que te ponga? Dime Esta noche te toca Who I am? Muchísimas gracias Thank you all so much I'm Jay Chris This is my band.